La constancia vence lo que la salud alcanza Y eso significa que Dios ha estado conmigo Me acompaña en el camino y me libra de la maldad Entonces de allá pa' acá yo me arrodillo y le digo Ay, señor, tantas penas Pero contigo voy hasta el fin Hasta que tú me dejes vivir aquí En la tierra y más allá Yo voy detrás Del hijo de José con María Donde guardo la esperanza mía Para ser salvado aquí en la tierra O allá en el cielo Yo siempre quiero estar a tu lado Aquí en la tierra o allá en el cielo Yo siempre quiero estar a tu lado Mis lindas señoras María Cristina, María Castillo y Valeria es la de los ojos conmigo Baña con tu sangre el cuerpo de este cristiano Que implora tu nombre y que purifique su alma Va a poder decir mañana que soy un hijo de Dios Que un día le pidió y le dio Con su amor la salvación Ay, señor, tantas penas Que a veces me da pena contigo Cuando recuerdo que soy tu hijo Pecador Ay, ve, perdóname Yo sé que estoy en deuda contigo Por tantos pecados cometidos Por Lucifer Ay, de mi vida Párate a mis hijos Y queremos yo A mi mujer Hoy quiero cantarte Como te cantó David Y como te cantan En la iglesia mis hermanos Alabado sea el señor Por concederme el milagro Que agarrado de la mano Hoy de rodillas te pido Ay, señor Soy tu hijo Pero cuida a mis amigos y seguidores Que me los calme de bendiciones Aquí en la tierra Y allá en el cielo Los que se han ido Espero que los tengas contigo Cubierto con el manto divino De los sagrados Dios mío te amo No me abandones Yo siempre quiero estar a tu lado Dios mío te amo Dios mío te amo No me abandones Yo siempre quiero estar a tu lado Mis compadres Ruperto Correa Y Yanet Hernández El oro y la plata Son de Dios Son de Dios Puse mi esperanza en el Señor Y Él se inclinó para escuchar mis plegarios Me salvó de la fosa mortal Me libró de hundirme del pantal Afirmó mis pies sobre una roca Dio firmeza a mis pisadas Hizo brotar de mis labios Un nuevo canto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!